¡Tipos de padres! Y es que padres te puedes encontrar de todo tipo, la verdad. No hay más que analizar un poco los padres de tus amigos cuando vas a sus casas o fijarte un poco en el tuyo para ver que no es un padre estándar. Así que como hice con el vídeo de tipos de madres, os voy a dejar aquí en la descripción de sus padres. ¡CENTRO VIDEO! ¡Eso es, hijo! ¡Sigue así! ¡Vamos, que lo tienes! ¡No, pero hombre, ten cuidado que te van a echar! ¡Venga! ¡Ahí lo tienes! ¡Vamos! ¡Penetra! ¡Eso es! ¡Uno, papá! ¿Quieres callarte ya e irte a tomar por el culo un rato? ¡De verdad! ¡Uno ya no puede animar a su hijo! ¡Dimito de ser padre! ¡Hola, hijo! ¿Llegas tarde? ¡Pues si he llegado a la hora que me dijiste! Perdona, pero son las 9 y 32. A las 9 y 29 has entrado por el portal que te he visto por el telefonillo. Has tardado tres minutos en subir por el ascensor. Eso hace que sea a las 9 y 32. Y no a las 9 y 30, que es cuando te dije que quería que estuvieras en casa. Y eso, bajo mi punto de vista, ¡no es llegar a la hora! Bueno, ha sido cosa del ascensor. Lo siento, pero no me dejas otra opción. ¡No, no, no! ¡Hijo! ¡Ahora no, papá! He pensado que últimamente no hacemos nada juntos y he dicho, oye, estaría bien pasar más tiempo, padre, hijo. Así que, no sé, estaría bien ir al parque y echar unas canastas. ¡No! Bueno, hijo, ¿qué tal van las clases? Bueno. Mira, hijo, te voy a dar un consejo que me dio mi padre cuando yo tenía tu edad. En la vida te vas a encontrar con personas que van a hacer tu camino un poquito más difícil. Son simplemente baches que harán ese viaje un poco más pesado. Pero lo único que tienes que hacer es mirar a los ojos al problema y... ¡Qué hijo de puta! ¡Suscríbete al canal!